Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vuelven las jugadas de mis suscriptores, pero tengo que hablar con vosotros. El último capítulo no me gustó del todo, no veía jugadas de gran nivel, así que por lo tanto, a partir de ahora, cada episodio va a tener jugadas que estoy seguro que nos van a hacer alucinar. Por lo tanto, chicos y chicas, todos los que queráis participar tenéis toda la información en la descripción, pero que tengáis en cuenta que el nivel va a ser muy, muy alto. Dicho esto, espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver vuestras jugadas. ¡Let's go! Y empezamos con las jugadas, en este caso, Clash 1 para 3. Muy bueno el tercero, ya que estaba el ZTA muy poquita vida y se le ha currado bastante. Voy a dar un pequeño lagacito. Buen transfer. ¡Uh! Y se hace al cuarto, ¿eh? Ahí ha tenido suerte. Vale. Creo que ese es un spot, efectivamente, ese es un spot para plantar, o sea, para el que está defusando la bomba. ¡No! No, 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 hay que repetirlo, hay que repetir esa puta burrada. Yo pensaba que iba a matar a otro y la gracia si ya hubiera sido un clipazo, pero se ha hecho colateral. ¡No está a pecho! ¿Vale? Ahí va a matar. El segundo se ha cargado al que también le estaba cubriendo al que estaba defusando la bomba. En la última, bueno, esto es una puta locura. Este puede ser el mejor clip que haya pasado por el canal, ¿eh? No sé qué decir. Esto es una puta locura. Si queréis que os enseñe ese spot, decídmelo en los comentarios, ¿eh? ¿Algún vídeo puedo hacer sobre wallbangs en bombas plantadas que puedan ayudar bastante? ¡Uh! Muy bueno, ¿eh? Ahí. ¡Ojo! ¡Era chileno! Aguante Chile. Hay nivel por ahí. Y ahora nada. Había un par de cegados, ¿no? Muy, muy buena flash. Y ese 4K de una manguera. Por cierto, el 4K también que hemos visto en Banana con la Digger brutal. ¿Perdona? No, 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 perdona. ¿Cuánto ha tardado en cargarse a todo el equipo entero? Pero vamos a contar de este que mata al primero en la primera bala. Uno. Uno. ¡Un segundo! ¡Se ha hecho un Ace en un segundo! Joder, macho. El día que me pasen a mí esas cosas. Entre las... Uy. Se la ha visto el piedecito, ¿eh? Sí. ¡Uh! ¿Se va a hacer el Ace? ¿Un 1 para 5? ¿Hola? Los CT, hay que decirlo, son mongolitos, ¿eh? Pues como estos que van de 1 en 1. Fijaros, mata al tercero. Uf, muy bien ese nozco. Muy, muy bueno. ¡Ojo a ese punto de vista de Diesel! Imaginaros que un YouTuber juega con ese punto de vista. Yo creo que... Uf. Habría más de un suscriptor. Hostia, esto como las está pegando en notas, ¿no? Es que no... Es que han sido 4 balas, 4 headshots. Encima, nadie le ha quitado vida excepto su amigo. No, 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 no. ¿Pero eso qué es? ¿Pero eso qué es? ¿Buena? ¡Uh! ¡Oh! Benroom, Benroom. ¿Le están dando el callout? ¿Hace el fake? ¡Brutal, brutal, 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 brutal! ¡Así me gustan las jugadas! ¡Coño! Hasta el segundo. Hostia, si hay pensado que va a ser un colateral. Hay la cuarta bala, pero mato al cuarto. ¡Tenlita! ¿Cómo está el nivel? Parece fácil, pero créeme que con un MP9 de un cargador y a esta distancia no lo es para nada. Está primero saltarín. ¡Se hace un colsera! Mira, falta otro. ¿Y o Jake Clipper ha cojonudo así? Pues imagínate matando a un tercero. Y efectivamente le da tiempo. Muy buena, crack. ¿Vale? Ay, yo no hubiera recargado ni de coña, ¿eh? Muy buena. Muy, muy buena. Muy buena jugada. ¡Existe! ¡Es encima el mejor equipo! Oye, de hecho tiene un partido súper importante. ¡Uh! ¡Eh! Se lo carga con la pistola. Uy, este no tiene el sonido. ¡Lo puede imitar un poco! Bueno, ahora le está recargando. Y se hace el 5K. Me tienen que contratar para doblar armas. Vaya gilipollezas. ¿Qué va a hacer? ¡Pero da igual! Vale, matan al tercero. Al cuarto. Todo headshot. Todo correcto. Juega normalita. Está guay. O sea, estoy viendo como que la mira va rara, ¿no? Molly. Ganada. Están tocados. Y se hace el ace de un cargador. ¡El AUG! ¡La carga! ¡El diablo, chicos! Esto es a lo que me refería. Este es el tipo de jugadas que quiero ver todos los días. Así que, por lo tanto, así va a ser el nivel a partir de ahora. Mención especial a ese jugadón con la deagle que hemos visto. Ha sido una puta locura. Si queréis algún vídeo así, decídmelo, por favor, en los comentarios. Y poco más que reventéis el botón de like si os gusta que el nivel sea tan alto. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima.